Rocío Carrasco escucha por primera vez qué opinaba Mila Ximénez sobre ella. Este miércoles, aprovechando la presentación de Rocío Carrasco en Sálvame, Jorge Javier Vázquez, una de las personas que pudo despedirse de Mila en su casa, ha roto su silencio y ha contado por fin cuál era la postura de la colaboradora sobre de Rocío Carrasco y de Antonio David Flores tras la docu-serie. La hija de Rocío Jurado interrumpía a Jorge para comentar lo mucho que le gustaba ver que el plató se la habían dedicado a Mila Ximénez. Y precisamente en ese instante, ha sido entonces cuando Jorge Javier se lanzaba a comentar un tema tan discutido sobre si Mila seguía estando al lado de Antonio David. El reproche de Mila Ximénez a Rocío Carrasco. Yo estuve con Mila un mes antes de que se fuera aproximadamente almorzando con Belén Rodríguez y su estilista Pablo y estuvimos charlando de muchas cosas y una de ellas fue la docu-serie. Tengo las palabras textuales que Mila me dijo acerca de la docu-serie. Tú sabes cómo era Mila de tajante, muy tajante y después de todo lo que se armó con la visita de Antonio David al tanatorio, empezaba diciendo el presentador. Hay mucha gente que ha elaborado sus teorías y han dicho que estaba del lado de Antonio David. Yo la información que tengo no es esa. Las palabras que pronunció Mila fueron muy contundentes, revela el presentador. Luego, dirigiéndose a Rocío Carrasco, le comentaba, a ti te reprocho que no hay que estar en silencio, ¿quién calla otorga? Yo he reflexionado mucho sobre si esto lo tendría que contar y creo que hoy es el día de hacerlo, proseguía contando. Mila Ximénez, Antonio David no es un maltratador es un torturador. Cuanta también Jorge Javier Vázquez que Mila estaba convocada para estar presente en el primer programa de Rocío, contar la verdad para seguir viva. El sábado no se encontraba con las fuerzas suficientes y el lunes Alberto habló con ella. Y ella dijo que se sentía una mujer utilizada y engañada y que tenía muy claro cuál era su posición en este tema, comenta el presentador. Punto. Finalmente, Jorge contaba qué es lo que le dijo Mila Ximénez en aquella comida. Ya no puedo permanecer en silencio. Yo tengo que decir que el día que almorcé con Mila, evidentemente hablamos de este asunto y las palabras de ella fueron estas. Te lo juro y yo no juro. Mila aquella tarde dijo es que con todo lo que yo he visto Antonio David no es un maltratador es un torturador. Rocío Carrasco recuerda a Mila Ximénez. Rocío Carrasco cuenta que a Mila Ximénez la conoció porque Manolo Santana era amigo de sus padres. Asegura que, siempre le tuve un cariño especial y ella me lo tuvo a mí. Luego hubo un tiempo en el que no sabíamos la una de la otra. Pero yo siempre la he tenido mucho cariño a ella y a su hija Alba, expresaba Rocío al escuchar a Jorge Javier. María Patiño daba las gracias a Jorge Javier Vázquez por hacerlo público y es que le pareció asquerosa. La forma en que Antonio David Flores utilizó a Mila Ximénez en su aguerra me ayudó a ver cómo la utilizó. Dar a entender que tenía su apoyo en el momento en que nos despedíamos de ella. ¡Gracias!